Muy bien, en el video anterior nos había quedado esta pregunta, ¿cómo interpretar una figura que aparece en un pentagrama? Bien, vamos a tratar de develar la respuesta y que sea lo más fácil posible de entenderlo. Para eso nos vamos a dirigir a este programa, un software que se encarga de escribir partituras. Así como el Word escribe texto, bueno, este programa escribe notas musicales y figuras. Bien, primero lo que quiero es marcar lo que es el pulso, o sea, ¿qué es esto del pulso? Bien, vamos a escuchar un pulso, el pulso es como el segundo o el tiempo que va transcurriendo, ¿no? Escúchenlo. Es como si fuera un reloj que nos va marcando el tiempo que va transcurriendo. Bien. Y lo vamos a comparar con el programa Drumbeat, que yo también ya les he mencionado y hemos visto, que también lo vamos a marcar como si fuera un tiempo, a ver cómo marca el tiempo aquí en el Drumbeat. Bien, ese tac-tac nos puede marcar un tiempo por el que va transcurriendo la música. Bien, imagínense un reloj que va marcando el tiempo. Ahora, vamos a ver cómo suena cada figura según el tiempo de duración. Aquí tengo figuras redondas. Una, dos, tres, cuatro. Y repasamos. Acá está escrito que la redonda dura cuatro pulsos cada una. Cuatro, cuatro, cuatro y cuatro. Entonces, vamos a escuchar ahora dos cosas. Un sonido de piano, como este. Y por otro lado, van a escuchar un sonido de pulso o reloj, como ese. Eso es lo que van a escuchar. Bien. Veamos entonces la figura redonda cómo suena y dura cuatro tiempos o cuatro pulsos, mientras el reloj cuenta, o sea, con cuatro tac-tac-tac-tac-tac, va a durar cada una de estas figuras redondas. Escúchenlo y véanlo. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Entonces, cada vez que aparecía una figura redonda, sonaba un piano que duraba cuatro pulsos. ¿Cómo vamos a hacer acá con el drumbeat para corroborarlo? Usaré un sonido. Este sonido parece un globo que se desinfla. Y vamos a hacer lo mismo. O sea, fíjense en el drumbeat cómo está marcado el tiempo. Tenemos el segundo o tiempo número uno, el tiempo número dos, el tiempo número tres y el tiempo número cuatro. Síganme la flecha. Uno, dos, tres, cuatro. Acá el tiempo está dividido en 16 etapas, ¿no? Tenemos 16 etapas. Bien. Si yo pongo acá este sonido, acá no tengo un sonido de piano, así que pongo un sonido de batería o de platillo, en este caso, o de hi-hat. Bien. Entonces, este sonido va a durar uno, dos, tres, cuatro pulsos. Así como el piano, en el programa este, duraba uno, dos, tres, cuatro. O sea que es una figura redonda. Fíjense. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Entonces, si yo quiero simbolizar este sonido que estoy poniendo acá, este platillo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dibujar una figura redonda. Ay, me perdí un poquito. Ahora sí. Dibujar una figura redonda. Entonces, aquí estoy simbolizando un sonido de cuatro pulsos o cuatro tiempos. Bien. Avancemos ahora un poquito más abajo. Acá tenemos figuras blancas. Las figuras blancas duran dos pulsos cada una. Escuchémosla. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Entonces, escuchábamos que cada dos tac, 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 aparecía un sonido diferente o un nuevo sonido de piano. ¿Cómo lo vemos esto en el drum beat? Viene a ser así. Acá ya tengo mi primer sonido, que tiene que durar dos. O sea que tiene que durar uno, dos. No es hasta el dos, eh. Ojo, es el sonido uno que dura de acá hasta acá y el sonido número dos que dura de acá hasta acá. Acá ya viene el sonido tres. Entonces, voy a hacer así. Voy a poner dos. Así como acá tenía. Otra vez me fui. Así como acá tenía. Dos, dos. Dos, dos. Acá voy a tener también. Uno, dos. Y esta que dura. Uno, dos. Fíjense ahora como este sonido de platillo hi-hat va a durar dos y luego dos y así. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Bien. Sigamos avanzando con otras figuras. Figura negra. Recordemos que la figura negra dura un pulso. Un pulso cada una. Bien. Vamos a ver cómo suena. ¿Qué va a pasar? Por cada tac del pulso, por cada tac, 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 va a haber una figura negra. O sea, va a coincidir el sonido del piano con el sonido del reloj. Van a hacer, van a ir los dos a la par. A ver, escúchenlo. Bien. Vamos a escucharlo de vuelta. Van a ver que se escucha. Dos cosas. El piano y el reloj. Y los dos van marchando al mismo tiempo. Porque van siguiendo el mismo pulso. Bien. Entonces, dicho de otro modo, cuando una canción o una melodía sigue exactamente al ritmo del pulso, significa que se está moviendo a ritmo de figuras negras. O sea, si yo quiero dibujarlo a eso, si un músico quiere dibujar eso, lo va a dibujar en forma de figuras negras. ¿Cómo se hace esto en el drumbeat? Se hace así. Debo dibujar. En el segundo uno, que es todo este, debo poner un cuadrado. En el segundo dos, que arranca aquí, debo poner otro cuadrado. En el segundo tres, otro cuadrado. Tiene el cuatro otro cuadrado. Fíjense. ¿Qué pasaba? Acá era el reloj y el piano van al mismo tiempo. Y aquí, fíjense que visualmente veo como el reloj, que lo está marcando este de arriba, que no lo he tocado nunca, los bongos marcan como el reloj, en este caso, el bongo dos. Y este hi-hat es el sonido, digamos, el sonido que yo quiero hacer sonar. Vean que van a la para. Vamos a escucharlo. Bien. El sonido del hi-hat, en este caso, resuelta un poco más fuerte que el sonido del bongo. Lo que podríamos hacer es bajarlo un cachito, a ver si ahora se escucha mejor el... Bien. Creo que ahí se escuchó mejor que van los dos a la par. Como una famosa canción que dice, juntos a la par. Bien. Ahí hemos marcado lo que es el ritmo de figuras negras. Entonces, haciendo un rápido repaso, tenemos este ritmo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se representa esto? ¿En un vendagrama? Con figuras redondas. ¿Por qué duran 4 pulsos? El segundo que hicimos fue esto. Dura 1, 2, y esta dura 1, 2. Bien. ¿Cómo se representa esto? Con figuras blancas. Así. Y lo último que vimos fue cuando el sonido que yo estoy usando o que yo quiero hacer sonar coincide exactamente con el reloj o pulso, me estoy refiriendo a figuras que en un pentagrama se escriben como figuras negras. Bien. Para no hacer los videos largos, si bien estas explicaciones del pentagrama y el de las figuras son un poco largas porque no es fácil o puede llevar a alguna confusión, por eso se hacen un poco largos los videos, me queda ver qué pasa con las figuras corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas. Bueno, lo voy a dejar para otro video para que no se haga tan largo. Lo dejaremos para otro video. ¡Gracias!